carnales como están espero que estén bien estamos haciendo ahorita un en vivo y estamos haciendo algo de detrás de cámaras para toda la banda que está en sintonía de NACOS tutoriales y también enseñarles lo importante que más bien lo fácil que es crear o despertar conciencias antes de irme quiero respetar mucho a todos los artistas por mucho tiempo NACOS tutoriales pues ha tenido varios tipos de artistas ya sea luchadores o ya sea que tú empieces haciendo parches y tengas una compañía también se empieza desde abajo nada es fácil en esta vida yo siempre pues lo he dicho pero lo más importante es despertar conciencias no dejarnos llevar por lo que digan o lo que piense toda la gente estoy hablando de una persona una amiga ahí que estamos cotorreando la verdad es una excelente artista aquí está si quieren saber sobre sobre la artista que me hizo este pequeño diseñito acá chido este voy a dejar la información aquí aquí importante para que watchen especialmente si vives en la ciudad de méxico si vives en la ciudad de méxico yo creo que te va a interesar mucho este personaje o este artista que te va a ayudar a modificar ya sea tu chamarra o lo que tú quieras ahí este tiene varios años de experiencia pero quiero quiero despertar conciencias con todo esto carnales antes de empezar con las doctor martins que ya las tengo aquí vamos a ponerle unas cositas acá chidas para que para que se pongan para que se pongan bien ponte bueno pues antes de empezar el vídeo ya saben como siempre en acos tutoriales quiero despertar conciencias este es muy importante el apoyo local el apoyo de tu ciudad ya sea que si vendes este naranjas pues cómprale a la banda web si vendes camisas cómprale a la banda para que vas a corporaciones grandes donde donde todo el dinero se va pues ahí con cosa con los chachalacas pues o sea el apoyo el mensaje es apoyo mutuo carnales recuerda que el pueblo sólo puede ayudar ayudar al pueblo así es que lo más importante aquí es este despertar conciencias estar con el pueblo estar con el artista estar con el que vende cultura de estar con el que te vende la fruta estar con con el pueblo este es el consejo que te doy porque tu amigo naco soy no mames vamos a empezar a déjame cortar y ahorita de regreso a banda aguántala carnales pues ya estamos aquí vamos a ponerle el piquito piquitos ahí está la bandota y estamos transmitiendo en vivo esto es para que vean un detrás de cámaras con su compa naco naturales nada de esto es creado carnales ya vámonos empotizo porque se me está saliendo la caca qué es lo que vamos a hacer con las d'orto martins primero le vamos a meter aquí su un picayelo como cuando se chingaron a crocitos de sangre por sangre un picayelo allí de dónde están los pinches tornillos vamos a ponerle su tornillo les tengo pues va a aparecer un poquito pero la diferencia es que le vamos a poner algo chido aquí a esta madre vamos a ponerle su respetable tornillito ahí está vamos a ponerle su rondana y vamos a ponerle el picón y algo muy importante carnal de cine vamos a ponerle la tapita la clásica carnal de yo sé que están pisteando ahorita si están haciendo esto no no lo hagan a cada medio borrachotos web ya saben ahí el consejo que yo les doy ahí para que no la vayan a hacer de pedo ya vieron que ya le metimos el pico lo que vamos a hacer es le ponemos su respetable tornillito y le metemos acá como si fuera una de 40 ya saben a lo que me refiero capita este rondana si si no lo tienen por ronda no hay pedo carnes del pico a cada mano chido se la traba ahí mira qué chulada o la madre ese fue el primero voy a cortar para ponerle todo esto del otro lado también como pueden ver ya le quite la ropa está desnuda para que pueda manejar ahí todo chido ahorita les voy a enseñar cómo va a quedar y por qué no nos lo vamos a probar carnal de para que me vean el ojo de pescado sin albur déjame cortar y ahorita regreso ahí está la bandota ahí se están reportando la banda a la old school a toda la banda y que estamos acá pues ahorita pues voy a apuntar por los comentarios web para mandar un saludo a toda la banda y es que aguantan déjame cortar esto es una constructoriales que roba la y forever hay lo vio nos vemos déjame cortar y el musadita por regreso web para que no hagan de pedo carnal es como pueden ver ya terminamos ahorita andamos echando el cotorrer aquí con la banda despertando conciencias aquí afuera donde sea aquí están las perroncísimas mira las dorton martins este es el comienzo de varios vídeos quiero pintarlas también así es que esto va a ser en el próximo vídeo pero lo más importante de aquí es la creatividad que le echamos como pueden ver he hecho como los hombres con 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 este tipo de pico este hemos hecho varios zapatos con nomás ponerle pico pero esta vez como tenía estas tapitas para las caguamas decidí ponerlas como pueden ver ahí ya se ven se ven puestas se ven malditas que hubo les sé quiere ver cómo quedaron acompáñenme síganme los buenos déjame quito déjame lavo los pinches pies y que no se me vea la uña la uña de con hongo carnales pero ahorita les enseño cómo cómo quedan y ahorita déjame cortar güey y ahorita te las enseño nomás aguantame las carnitas bueno cargales como pueden ver aquí ya ya y ya andamos haciendo aquí el de michael jarson acá chido así es como se ven las dorton martins mira piquito y de la chida que la chota huella no mames que hubo les sé le pusimos el piquito le pusimos el de las chelonas y esto fue el resultado estaba pensando también las objetos para que resaltaran más pero voy a ver esto más adelante así es como nos quedaron déjame cortar vamos a organizar el set para despertar conciencias con toda la banda seguimos en el aire aquí andamos en el live detrás de cámaras con acos tutoriales voy a cortar nos vamos al siguiente se quiero despertar conciencias antes de irme como en cada vídeo quiero mostrarles lo importante que es todo esto déjame cortar y ahorita les enseño pierdo pariente carrales como están bueno pues antes de de irme quiero despertar conciencias carnal y recuerda recuerda esto y yo creo que deberían de grabarse lo muchas personas de que una una idea es más poderosa que cualquier arma o cualquier otra cosa de destrucción recuerda una cosa que las ideas vencerán si tienes una idea creas lo hazlo no te dejes llevar por 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 personas si yo creo en ti y tú crees en mí podemos cambiar este mundo podemos cambiar el pedacito que nos toca de este mundo nacos tutoriales despertando conciencias de acá les enseño las perronas aquí están ya y hubo les e hay hijas de puta madre la chancludas puntocom hot chiquitas mamis aquí están se las presentó ahorita me las voy a trabar esto fue todo de nacos tutoriales espero que les haya gustado seguimos grabando carnalese así es que si este vídeo lo voy a subir yo creo que mañana pero primero va a salir va a salir el detrás de cámaras aquí está por aquí tenía por aquí tenía unos unos saluditos saludos a el vato platelolco 68 no se olvida la old school sácate las chelas y chiquitas mamis algo así este vamos a ver quién más que nos manda saludos el huilo pun chido carnal don ramón pun también ese compa también es fiel aquí pero se mancha con los comentarios pero es cotorreo el vato déjame bueno pues esto fue todo nacos tutoriales como siempre despertando conciencias aprendiendo y riendo nos vemos en el próximo vídeo y la neta si andaba sacando la camisa la pinche panza mira ahí está güey que cuál es el pedo y chida mi compota leiva que hizo de este diseño de ignorantes respetos carnala nos vemos en el próximo vídeo las vamos a pintar esto fue todo chuchu chuchu